Youtube, aquí les habla Kazanator Y pues, este es un nuevo video de... Fun Run Arena 3 He estado muy presionado por estar subiendo videos Estoy muy... me siento muy mal Pero vamos a tratar de subir un video Porque no he subido videos Muy seguido Falta de tiempo, perdón Falta de tiempo Esto me duele así la panza Pero en serio, me duele Vamos a ver que tal nos va He estado practicando Y pues, he quedado en uno de los primeros lugares Últimamente, jugando Con mis compañeros Y... Vamos a ver de total de... Uff, esa sierra Ah, ese triste Les dejo algo Ok, ok Ah Que me lleva, que me lleva Dije que a lo mejor Si jugaba se me iba a desestresar un poco Pero creo que no Creo que no Ay, Dios mío Ya quiero que sea sábado Me explotan bien feo Que tenía que hacer unos documentos Que... Oh, sí La nueva Hola, chiquillos Y... Y me siento muy mal Así siento mi... Siento que... Presionado Es cierto Así como chilo Creo que me va a hacer un dañazo Dañazo, eh Nueva palabra Ah, Dios Dele Respira profundo Y seguimos con el video Perdón, chicos Y... Ya A ver Iniciamos dándoles un cierrazo ¿Desaparece el jugador? Sí, creo que sí Desaparece el jugador No sé qué pasa No me importa No me importa Bajamos rápidamente por aquí Nos atraemos con el imán Y... Sigo muriendo en el mismo lugar Ok, que nos vamos invisible No nos ven Ellos no nos ven En primer lugar Vamos en primer lugar Jejeje Ja Esa también es una nueva trampa Que compré hace... Tres días, creo Me rebasa Me rebasa Me rebasa Maldita sea En serio Ya estoy muy... Muy impresionado Ay, 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 ay Me rebasa Mucho Bueno, chicos Este fue otro Vídeo de Run Run Arena 3 Espero que les haya gustado Déjenle un fuerte like Suscríbanse Y no olviden Este... Comentarle a sus compañeros Que qué les gustaría Qué les gustaría hacer Eh... Bueno, qué les gustaría Que subiera Que... Los inviten a Que vean mis videos Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!